hola en este vídeo tutorial aprenderás a realizar un short de mujer como este abajo en la caja de descripción te dejo el link para que descargues el patrón totalmente gratis imprime en hojas tamaño carta revisa que el rectángulo mida 26 por 20 arma el molde según el plano y la numeración pega con cinta adhesiva y recorta por la talla deseada dobla la tela por la mitad con el derecho de tela hacia adentro coloca el patrón posterior el delantero gíralo para ahorrar tela coloca la pretina a doblez de tela la vista y el falso alfilera y recorta siguiendo el borde del patrón realiza piquete en la pinza luego haz un agujero en el vértice y marca con tiza o lápiz sobre el hueco pasa el punto al otro lado realiza piquetes para los bolsillos dobla la tela por la mitad coloca los bolsillos alfilera y recorta siguiendo el borde del patrón toma el falso ábrelo en forma de espejo la vista ábrelo en forma de espejo toma los bolsillos toma los bolsillos y y y y y Toma el delantero, ábrelo en forma de espejo, coloca un bolsillo a cada lado Teniendo el derecho de tela hacia adentro, cose a un centímetro de costura Realiza un piquete en diagonal, de esta forma Voltea el bolsillo hacia el revés y pasa pespunte al ancho del pie Coloca el otro bolsillo encima y fíjalo por la parte de arriba y por el costado Y luego cose a un centímetro por todo alrededor Perfila los bordes Y haz lo mismo con el otro delantero Toma la aletilla, perfila los bordes por la parte de afuera Toma el aletillón Dóblalo por la mitad y perfila los bordes Perfila los bordes de los tiros delanteros Cada uno por separado Toma la aletilla Colócala sobre este delantero Borde con borde Marca de abajo hacia arriba Un centímetro y medio Y vas a coser de la marcación de la tiza hacia la cintura Hacia arriba Dobla el sobrante Alfiléralo Coloca el delantero encima Y vas a coser de la costura hacia la entrepierna Voltea la aletilla hacia el revés Y pasa pespunte a borde Toma la cremallera Y la vas a ubicar dejando derecho con derecho Este remate justo en la abertura Y borde con borde Y cose la cremallera a la aletilla Marca de afuera hacia adentro 2 centímetros Marca con tiza blanca Marca justo donde termina el remate metálico Realiza la curva Sube esta pestaña de la cremallera Y cose por toda la marcación de la tiza Coloca el otro delantero encima Y lo vas a ubicar encima de la cremallera Un poco más adentro De esta forma Y vas a coser sin dejar que la tela se estire En la parte de abajo Realiza un piquete Luego manda la costura hacia la derecha Hacia la cremallera Y pasa pespunte a borde sobre el tiro Toma el aletillón Colócalo por debajo Dejando en la parte de arriba Cintura con cintura Y alineado con la cremallera Y pasa pespunte a borde Fija la aletilla Al aletillón Toma el posterior Y vas a confeccionar la pinza Teniendo en cuenta los piquetes y el punto Dobla uniendo piquete con piquete Y dobla por el punto Y vas a coser de los piquetes Hacia el punto en forma diagonal Y haz lo mismo con el otro posterior Coloca un posterior encima del otro Dejando tiro con tiro Teniendo el derecho de tela Hacia adentro Cose a un centímetro de costura Perfila los bordes Ábrelo Manda la costura Hacia la izquierda Y pasa pespunte a borde Coloca el delantero Encima del posterior Dejando el derecho de tela Hacia adentro Coloca costado con costado Y cose a un centímetro de costura Luego coloca tiro con tiro Entre pierna con entre pierna Y cose a un centímetro de costura Perfila los bordes Toma la pretina Toma la pretina Dóblala por la mitad Y cose a un centímetro de costura 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 Y pasa una costura por todo el borde Dobla, ubica y cose Y así hasta terminar En el dobladillo dobla 2 centímetros y vuelve a doblar Y pasa pespunte a borde, dobla y dobla y cose Y así hasta terminar Y haz lo mismo en el otro lado Aquí coloca el ojal y el botón Y listo, hemos terminado Si te gustó no olvides suscribirte, dale me gusta Activa la campana de notificaciones para estar al día en todos nuestros videos Y síguenos por nuestras redes sociales ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!